¡Hola! ¿Cómo están? Yo soy Leonel y aquí, como pueden ver, estamos en Minecraft, sí señor. Y pues, bueno, ok, ¿qué creen? Tengo una noticia buena para los de Play 4. Ya salieron los servidores, por fin, cracks. Por fin, no, qué emoción, la verdad. ¡Qué emoción, cracks! Ya salieron. Hoy cuando me levanté dije, voy a jugar un rato a la Play, pues, a ver si... y en eso voy a jugar, digamos, aquí en Amigos, como siempre. Y en eso que me vengo a servidores y ¡pam! Aparece esta chulada, cracks. ¡Está chulada! Ya podemos jugar en CubeCraft, en T-Hype, en el server que quiera, que quiera. Bueno, eso sí que está en beta, la verdad, porque si se fijan, no aparece añadir servidor. Es lo único malo, pero ¿qué tiene? Después lo añadirán. A mí me interesaba esto, cracks. A mí me interesaba esto. Yo quería jugar hace mucho tiempo en CubeCraft y ahora puedo jugar. O sea, es algo increíble, cracks. Es algo increíble. Ya me uno, normal, me puedo meter. Ya no batallo, cracks. Ya no batallo. O sea, muy buena noticia, la verdad. Muy buen regalo los de Play 4. Muy buen regalo, la verdad. Lo estaba esperando, la verdad. Bastante, bastante lo estaba esperando. Con emoción, cracks, con emoción. Pero bueno, ya. Ya si se fijan, ya no se parece. Error en el entrar, bla, 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 bla. Y pues ya no aparece. Bueno, vamos a jugar unas partiditas para que no dure tanto el video, pero qué emoción, la verdad. CubeCraft Games. Bueno, muy bonito, la verdad. Muy bonito. Error no, porque tardan mucho, la verdad. Error no. Vamos a jugar... Vamos a jugar... unos... unos... duelos. Uno versus uno. Overpower, overpower. Votamos overpower. Ok, ok. Aquí me preparo con mi arco. Y ok. Qué emoción, la verdad. Ya podemos jugar, ya podemos jugar, ya podemos jugar. No, la fallé. ¿Es de teléfono? Dime que por favor es de teléfono. No se crean, puedo contra todos. Hasta con los de Windows. Me va a ganar, eh. Me ganó. Me ganó con la manzana. Buena, buena. Otra, otra. Acepto, acepto. Quiero la revancha. Quiero la revancha. 2.0, eh. Y eso que se comió manzana. La dejé muy baja. Muy baja la tipa. Misma contrincante. Qué mala. Qué mala. Mira, así se pega una flecha. No, bueno, así no se pega. Quince. Quince. Toma eso. Te quedaste sin lava. ¿Qué? Toma, te la comiste. Lo lamentamos, pero te la comiste. Estoy callado por la concentración, Rex. Me ganó. Me ganó. Bueno, bueno. Revancha, revancha. ¿A qué le gano? Esto sí la ganó. Ah. Mugre tipa. Va a ver, va a ver, eh. Va a ver, va a ver, eh. Va a ver, va a ver. Van a ver. ¿Qué va a ver? Va a ver, va a ver. Va a estar callado. Quiero ver, va a ver. No, pero ¿cómo? Me va a ganar Me largo, me largo, me largo Que coma, que coma ¿Pero cómo? ¿Se abrió? La lava se buguea La lava se buguea Bueno, pues ya perdí 3 Es raro que me gane, pero bueno Bueno, bueno Sabe jugar, sabe jugar Ah, bueno Otra, otra, ojalá y ganarle 3-0 3-0 Cómete manzana, pues Cómete Finally Tema 3-0 2-0 ¡Suscríbete! Ok, ok, regeneramos, cracks, regeneramos ¡Toma, cómetela! ¡Me va a ganar, me va a ganar! ¡No, me ganó! No, bueno, 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 yo ya no juego aquí, no No, men, yo ya ni juego ahí Bueno, salió Mal, la verdad Pero bueno, y eso era lo que me interesaba jugar Bueno, pues lo bueno es que agregaron los servidores Y bueno, esto es todo Además, no, pues perdí Bueno, bueno, bueno ¡Adiós!